Bajo la sombra del patio Silben los vientos, he cremecido recuerdo Verde del monte que ha florecido su vuelo Llorando es el cielo que te vieron buscando Incha el cariño para entregarte al tanto Hasta que un día nos encontremos de nuevo Mientras te espero por los caminos del tiempo ¡Gracias!